Hola, soy Vicente Kermnis y hoy conoceremos el Programa de Integración Escolar de nuestra Escuela Palestina. Hola profesora Alejandra, ¿me podría decir en qué consiste el Programa de Integración Escolar? Hola Tiara, mira te cuento, el Programa de Integración Escolar es un programa que nace desde la necesidad de atender a los estudiantes que presentan necesidades educativas transitorias y permanentes. Estas necesidades son abordadas por distintos profesionales en apoyo de la educación como son el quinesiólogo, fonodiólogo, trabajadora social, fonodiólogas, quinesiólogo, educadora diferencial y psicopedagoga. Todo este equipo está conformado para poder satisfacer la necesidad de los estudiantes desde el punto de vista académico, pero nosotros como escuela y en realidad la mirada de hoy en día es una mirada bastante inclusiva, por lo tanto miramos al estudiante desde un punto de vista integral. Ahora estamos con la profesora Loreto. Profesora Loreto, ¿cómo es trabajar con los niños del Programa de Integración? Trabajar con los niños del PIB para mí es muy gratificante porque nos obliga a todos los días a plantear las nuevas estrategias de enseñanza, además que nosotros además trabajamos con todos los niños del PIB y trabajamos con la diversidad de estudiantes que hay dentro de la sala de clases. Cada avance de un niño del Programa de Integración para nosotros es un orgullo y además nos da ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo cosas nuevas para potenciar siempre al máximo toda la habilidad de nuestro estudiante. Hola profesora Karen, ¿me puede decir qué importancia tiene reforzar las habilidades de los niños del Programa de Integración? Bien, no solo reforzar habilidades en los estudiantes del Programa de Integración es importante, sino que más bien hacer un trabajo de calidad, un trabajo integral donde ellos puedan desarrollar habilidades de orden superior, donde sean capaces de ser niños creativos, capaces de analizar situaciones, desenvolverse en la vida cotidiana, ¿cierto? Evaluando formas, por ejemplo, así que eso más que nada, más allá que sean estudiantes del Programa o no, desarrollar todas las habilidades que se puedan en ellos para ser seres y personas el día de mañana integrales. Hola, soy Vicente y esta ha sido la nota de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!